¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Colombia, porque, como saben, el proceso de paz ha quedado en un paréntesis. Entonces, la derrota, por muy pocos votos, del plebiscito por parte de los votantes del NO, que motorizaron, sobre todo los sectores de la derecha colombiana, encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han puesto a la paz en un momento muy difícil, o sea, de seguir avanzando. El uribismo está presionando, no solamente para renegociar los acuerdos, sino también buscando la posibilidad de que los luchadores de la parte terminen entre rejas. Y, por otro lado, el gobierno de Santos les da esta cabida en las negociaciones. Entonces, hay una doble negociación, la que se hizo en La Habana, y ahora esta que se está haciendo entre Santos y la ultraderecha colombiana. En ese marco ha habido grandes movilizaciones populares en Colombia y en todas partes del mundo, reclamando paz con justicia social y que no se toquen los acuerdos de La Habana. Aquí en la Argentina estuvimos presentes en la movilización que se hizo desde el obelisco porteño hasta el consulado de Colombia, una movilización muy multitudinaria, también con acciones culturales, performance y la participación de músicos y actores que le dieron más luz a toda esta lucha que está haciendo el pueblo colombiano por la paz. Vamos a la nota que hicimos allí frente al obelisco y también en la marcha hacia el consulado. En el alma cultive la esperanza que dio flor, el mundo que ayer soñé, hoy levanta en su dolor, hoy levanta en su dolor, con un nuevo amanecer. En el día de hoy nos reunimos en el obelisco para hacer una concentración en la calle. Hemos dicho que este proceso de paz se debe defender y se debe buscar implementar desde la participación de la gente en la calle. A pesar de ese estrecho resultado que dio como victoria el no el pasado 2 de octubre en el plebiscito, mucha gente se ha volcado a la calle. Eso ha dado como resultado que la gente en Colombia, en distintas regiones, en Bogotá, en otras partes del mundo se haya volcado a las calles, a la concentración pública, a manifestar activamente de que sí está de acuerdo con que se implementen esos acuerdos de paz que se firmaron en La Habana y que se abra esa posibilidad de implementar una apertura democrática en el país que, digamos, lo cambie ese escenario de guerra que se ha vivido durante tantos años. En primer lugar, el plebiscito tuvo como un factor importante que no logramos revertir y fue la abstención, el abstencionismo histórico que se ha vivido en Colombia, que se manifestó esta vez con arriba de un 60%. No es, digamos, lo anormal, es normal, pero lo que aspirábamos era poder revertir esa tendencia justamente en un escenario tan importante como el de definir este proceso que se abre de cambio en el país, que no es la paz de hecho, son los puntos iniciales, o son los, como dirían en el partido de fútbol, el puntapié inicial para desarrollar los cambios políticos que sí se necesitan de fondo en el país. Otro factor que nosotros hemos encontrado tiene que ver con la campaña mediática, mentirosa, engañosa, por no decir sucia, que desarrolló el uribismo, utilizando mentiras sobre los acuerdos. Nosotros, de cierta forma, nos hemos dedicado mucho más a explicar en la medida de lo posible, no teniendo tan bien esos espacios en los grandes medios de comunicación, como sí lo han tenido otros sectores, pero ellos han logrado, con pequeños mensajes de mentiras, lograr en diferentes sectores de la población marcar elementos que han, digamos, movilizado a la gente en contra de los acuerdos. Por ejemplo, el tema del pago a los excombatientes de las FARC en la civilidad para que puedan permanecer, en la que decían que iban a ganar dos millones de pesos mensuales, lo cual era falso, es decir, motivar a la gente a rechazar los acuerdos porque iban a tener que pagarle a delincuentes o criminales, que los guerrilleros no iban a pagar cárcel. Toda una serie de cuestiones que, si uno lee los acuerdos, están sujetas a una serie de cuestiones que están por desarrollarse, como por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Elemento que sí notamos que es muy importante, por el cual ellos tienen miedo de acercarse y de aceptar esa justicia. Hablan de la justicia ordinaria, que es la que les ha permitido durante tantos años mantenerse en la impunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz no solamente no va a ser apenas para los guerrilleros, sino que va a ser también para todos los actores que hayan participado en el desarrollo del conflicto. Sectores del Estado, empresarios, empresas transnacionales. Y en ese sentido, la Comisión de la Verdad también dará cuenta de cuáles fueron las participaciones de otros estados en el conflicto, para poner, por ejemplo, a los Estados Unidos en esa participación. Esos son algunos de los factores que vemos como que intervinieron en ese proceso del 2 de octubre que dio como resultado, digamoslo, mayoritariamente el no, que es un no minoritario en términos, sí, digamoslo, porcentuales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los países de la región, América Latina, Europa, Estados Unidos y muchas organizaciones a que se empapen del proceso de paz colombiano, que se empapen de esta situación porque la paz en Colombia definitivamente es la paz del continente, es la paz de los pueblos, es la paz de las mujeres, la paz de los niños, la paz de todos y es lo que anhelamos y buscamos. Bien, estas mujeres, en realidad, valientes, de admirar, guerreras, por donde se te miren, o sea, víctimas de guerra, con pérdidas de sus maridos, de sus hijos, siendo cabezas de familia, llevando adelante una responsabilidad económica de padre, de madre, ante esta situación que también las desplazó de sus lugares, de su tierra, de su trabajo, de su contorno, de su contexto de vida y de un momento pasaron a lugares donde sus derechos eran todos vulnerados, ¿no? Entonces, como que estas mujeres creo que es la cara real del proceso de paz, ¿no? Esta mujer que yo estoy segura porque se viene hablando y mucha gente lo puede ver, de que esta mujer que ha sido víctima votó el sí en el plebiscito, ¿sí? Y si nos damos cuenta un poco del mapa político de ese voto, ¿qué nos cuenta? Que los lugares afectados, donde la guerra ha sido, la población civil ha estado en el medio de esa guerra civil, votaron sí a la paz, ¿no? Entonces, la lectura es fácil, las personas, las mujeres, las familias, los niños que vivieron en carne propia la guerra, le dijeron el sí a la paz y avanzaron un poco en esa reconciliación, en ese perdón, que en realidad en últimas se trata esta pregunta, lo que fue esta pregunta del plebiscito, ¿no? Perdonar un poco al otro, dejar a un lado tanto prejuicio, tanto odio y la posición de estas mujeres es de admirar, son historias, son guerreras, son la cara de la paz, son la cara del futuro de Colombia y son la herramienta que yo creo que nos convoca hoy a muchos colombianos y a muchas organizaciones a salir, a marchar y apoyar los acuerdos y llevar al otro el conocimiento a la comunidad internacional, acá en Buenos Aires, qué es lo que pasa en Colombia. Bueno, es un escenario de mayor incertidumbre que el que se tenía antes, hemos dicho nosotros desde el principio del proceso que el escenario que se va a ir desarrollando es un escenario incierto porque jamás hemos vivido en un escenario democrático, un escenario de paz. Más allá de esto, las definiciones para que ese escenario se desenvuelva que tienen que ver con que el gobierno tome una decisión política de implementar los acuerdos que ya ha firmado, que se encuentran, digámoslo en términos jurídicos, habilitados para que se cumplan, pues va a pasar por un gran diálogo nacional, hay varios sectores como por ejemplo desde el uribismo que están pidiendo revisar los acuerdos y revisar puntos importantes como el que mencionaba hace un rato de la jurisdicción especial para la paz, que a nuestro parecer no es el espíritu del acuerdo, el acuerdo ya es un acuerdo que se ha logrado y que lo que debe es concitar a la mayor participación, la mayor expresión y mayor conocimiento de esos acuerdos para que en la implementación todos esos sectores que se encontraron desinformados, que se encontraron con ciertos desacuerdos puedan participar. Eso solamente lo puede revertir en este momento creemos nosotros y nosotras de la marcha patriótica a través de la movilización social. Ese es el factor que hoy puede revertir esa correlación de fuerzas en la que hemos entrado y que puede sí, por ejemplo, darse en el escenario de ratificación con un nuevo plebiscito, no lo sabemos, estamos en el desarrollo de esas apuestas, pero lo que sí creemos que no debe ser es un nuevo acuerdo, lo que debe haber en principio es el cumplimiento de lo acordado en el avance incluso en paralelo con la mesa de diálogos que se abrirá el 27 de octubre con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. El acuerdo permanece porque el pueblo lo merece El acuerdo permanece porque el pueblo lo merece ¡Inc determination! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Que viva la paz de Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la paz de Colombia! ¡Que viva! ¡No, pueblo, no! ¡Corre y tiramos! Voy a sembrar una mata que gran cosecha dará Voy a sembrar una mata que gran cosecha dará Recuerden, dijo Zapata Siempre tierra y libertad Recuerden, dijo Zapata Siempre tierra y libertad ¡El acuerdo permanece! ¡Porque el pueblo lo merece! ¡No, pueblo, no! ¡No, pueblo, no! ¡Jijude! ¡No, pueblo, no! ¡ Ministerioにな差 ¡No, pueblo! Y know,堕 Los acuerdos se mantienen porque el pueblo lo merece, los acuerdos se mantienen porque el pueblo lo merece. Gracias por ver el video.